Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Porque somos solidarios en la injusticia Porque hijos y nietos tendrán que acompañarnos en esta lucha por amor a la patria Estamos cansados porque desde la conquista nos han traicionado Pero lo hemos permitido Yo mujer, como todas las mujeres, somos generadoras de esperanza Por favor mujeres, generemos esa esperanza Para que no terminen los movimientos y llevar el sueño a una realidad Gracias